Novena a San Roque Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Señor, Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. Oración Inicial Señor mío Jesucristo, aquí me tienes junto a ti, trayendo a mi oración los gozos y tristezas de mis hermanos y las alegrías y penas de mi vida diaria. Camino por el mundo, pero a veces me desoriento y no sé qué hacer. Me distraigo a menudo en cosas materiales y me falta luz. Pero tú Señor, hazme sentir nostalgia de ti y de un firme propósito de no ofenderte nunca más. Concédeme tu gracia para que contemplando el camino de tu vida terrena y atraído además por el ejemplo de San Roque, te siga con ilusión por la senda de esta vida, hasta encontrar en ti la paz y el gozo que no acaban. Amén. Día Sexto Breve Historia El grano de trigo que muere para dar fruto Jesús no quiso poner a resguardo su vida, sino que la entregó por nosotros. Su actitud se asemejó a la del grano de trigo que se echa en tierra y muere para dar fruto. Imitó al pelícano que se hace una herida para alimentar a sus hijos con su propia sangre. Se hizo pobre por nosotros para que nosotros fuéramos ricos ante Dios. Su entrega nos procuró la condición de hijos de Dios. San Roque quiso imitar a Jesús. Después de haber asistido a los aquejados por la peste en Acuapendente, Sesena, Roma, Rimini, se entregó de tal modo a los enfermos de Piacenza, al norte de Italia, que contrajo la enfermedad que combatía. Así contagiado por la peste, correspondió con Jesús que cargó con nuestras penas y sufrimientos. Cuando nos identificamos con el que sufre, no nos da miedo tener que soportar lo que la persona amada sufre. Incluso prefiere uno compartir los sentimientos del otro para ofrecerle una cercanía aún mayor. De ahí que quien cuida a los enfermos por vocación no teme el contagio, sino que se entrega por amor. Y quien quiere anunciar a Cristo, no deja de hacerlo por miedo a las enfermedades propias de algunas latitudes. El amor que tiene en su corazón le lleva a ofrecer lo mejor a los nativos. A Dios nuestro Señor, cuyo Hijo Jesús entregó su vida para que nosotros tuviéramos vida eterna, dirijamos hermanos nuestras súplicas. Por la Iglesia, para que anuncie la buena nueva de la salvación como fruto de la muerte del grano de trigo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los fieles cristianos laicos, para que orienten las realidades terrenas según el sentir de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los países en los que prolifera la pobreza y la enfermedad, para que los países desarrollados los consideren hermanos a los que atender, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los familiares de cuantos padecen una enfermedad grave, para que preocupándose de la atención espiritual del enfermo, le proporcionen junto al alimento cotidiano el pan de la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En honor a San Roque, dirijamos con cariño al Padre Celestial y a la Virgen María, concluyendo con alabanza a la Santísima Trinidad, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, cuyo Hijo Jesús se entregó a la muerte para hacernos partícipes de su vida, escuche nuestras súplicas y haz que nos parezcamos al grano de trigo, que se entierra para dar fruto. Así, libres de preocupaciones materiales, entregaremos nuestra vida para que germine la espiga que alimente a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración de San Roque Oh glorioso San Roque, que por tu ardiente amor a Jesús has abandonado riquezas y honores, y buscaste la humillación. Enséñanos a ser humildes ante Dios y los hombres. Alcánzanos la gracia de apreciar en su debido valor las riquezas y los honores de la vida, para que no sean para nosotros lazos de eterna perdición. Te lo pedimos humildemente, oh glorioso San Roque, para que seamos dignos de seguirte en el camino que lleva a la salvación eterna. Líbranos de toda enfermedad corporal. Aleja de nosotros toda pandemia. Alivia a los enfermos. Fortalece a quienes los atienden. Concede el descanso eterno a los difuntos. Alcánzanos el favor que te pedimos, si es para honra tuya. Gloria de Dios y salvación de nuestra alma. Amén. Se pide la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Ruega por nosotros, San Roque bienaventurado, para que seamos libres de la peste y el pecado. Oración final Dios eterno, Dios inmutable, que al bienaventurado San Roque, mi patrón y abogado, prometiste que todo aquel que se valiese de su patrocinio sería libre del pestilente contagio. Concédenos, Señor, que todos los que celebramos su dichosa memoria seamos por sus méritos y súplicas libres de toda peste espiritual y corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.